En el inicio de la pandemia, yo venía al parque a buscar trabajo. Después, cuando la pandemia bajó, yo fui al parque de la zona y ahí me ingresaron. Yo pensaba, wow, trabajé en la zona, yo nunca había trabajado. Digo, yo de vez es un poco difícil, pero después que entré a trabajar vi que no, que uno puede lograr hacer a alguien porque aquí te dan las oportunidades. Con esta oportunidad que me dieron en Vibrao, yo me siento muy bien porque me voy a poder desarrollar y lograr mis metas. A raíz de tener este trabajo, voy a poder ingresar al liceo que no he podido, ingresar a la universidad y hacer lo que me gusta, que es enfermería, porque saber que hago productos que se hablan a mi vida, me siento orgullosa. Digo, wow, puedo hacer algo por alguien que lo necesita. Johanny Luis. Bueno, Tocayo, ya tú sabes. Tama la orden. Gracias. Y es que palante, orgulloso de ustedes. Zona Franca son zona de oportunidades. Zona Franca, zona de oportunidades. Zona Franca, zona de oportunidades.